3.59, esto es el sol de la tarde, qué bueno que nos visita el viceministro de Hacienda, don Majín Díaz, que fue el funcionario responsable más directamente de esta renegociación de la deuda dominicana con PDVSA. Qué bueno que está por aquí, bienvenido. Cómo no, gracias por la invitación. Bueno, nosotros hemos estado hablando del tema y hubo un oyente que planteó una inquietud cuando abrimos los teléfonos hace un ratito y él decía, bueno, que esto era, al inicio del programa yo puse el ejemplo de cuando usted va a comprar un carro y se lo están vendiendo a muy buen precio que usted no sale a anunciarlo, decíselo a todo el mundo, porque no le suban el precio, se lo compra otra gente. Y él dice, pero es que lo que se hizo fue como recurrir un usurero, porque nosotros teníamos una deuda de 6%, perdón, de 1% a 25 años y terminamos a 6% a 11 años. Entonces, explíquele, por favor, cuál es la racional de eso. ¿Por qué tomar dinero al 6% para pagar una deuda a 25 años al 1%? Bueno, eso lo explican varias razones. Lo primero es el plazo. La deuda de Petrocaribe con PDVSA tenía un plazo de 23 años para pagar con 2 años de gracia. Pero no era una deuda que se pagaba al final de los 25 años, sino que cada año amortizaba. Y si uno calcula eso, el perfil de vencimiento, el plazo de pago de esa deuda promedio eran 11.4 años. Cuando usted habla de amortización, ¿a qué se refiere? Al capital. Ok. ¿Cada año había que aportarle al capital? Cada año, a partir del tercer año, había que pagar capital. Es decir, que el plazo promedio de esa deuda no eran 25 años, eran 11.4. Lo cambiamos por una deuda que tiene un vencimiento de 19.7 años. Es decir, que extendimos el plazo. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente, una deuda que pagaban 1%. Antes pagábamos 1% por 4.000 millones, y ahora un 6% por 1.933 millones. O sea que conseguimos un descuento del 52%. Pero el país puede estar tranquilo porque hicimos la transacción de manera tal que el servicio de la deuda es menor con este bono que con Petrocaribe. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en los próximos 10 años, los intereses más la amortización de Petrocaribe anual sumaban en promedio 205 millones. La nueva deuda va a pagar 119 millones de dólares. O sea que esta transacción no solo reduce el monto de la deuda, sino que nos aseguramos de que también se reduce el servicio de la deuda, o sea, el pago de intereses más amortizaciones que los relevantes. O sea, también el país tiene un ahorro en el flujo anual. El convenio Petrocaribe sigue en las condiciones que conocemos, sigue con ese mismo 1% y otros detalles. Le pregunto. Para el futuro.